Orquesta Malvarrosa, 35 años, animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. Y la despedida musical de esta semana ve a carrer de un grupo valenciano que acaba de traer un nuevo trabajo al mercado. Están en Minor Fall y en Edge, les decimos Feliz 2015, bon y nou, y que siguen muy felices. Pues sí, yo espero que les haya gustado este programa, el programa de hoy. De contrastos, ¿eh? De contrastos, pues claro. Y feliz semana, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!